La cita que abre el episodio 11 dice Solo hay una ley en los sentimientos, brindar felicidad a aquellos que amas. El escritor francés conocido por su seudónimo Stendhal, escribió esto en su diario el 19 de junio de 1805. En este descubriremos sus frustraciones, aspiraciones, deudas económicas y experiencias de toda una vida. Sin embargo, al buscar en el diario desde diferentes ediciones no encontré la frase. Lo más cercano fue toparme con ella en el libro Sartre, Stendhal y La Moral. Aquí se cita el diario con la fecha del 19 de junio de 1805. Se supone que la cita aparecería en la página 330 del primer tomo de obras íntimas, pero tampoco pude encontrar la frase.